Ahí están. Ya están aquí. ¡Miren a Mademoiselle! Se ve hermoso. Es cierto. Le insistí que no se recogiera el cabello. Le queda realmente bien, Denise. Muchas gracias. Disculpen si esperaron demasiado. Me pregunto qué habrá dicho mi hermanito. Mi boquita estuvo cerradito. Y eso fue muy difícil. Tengo hambre. Yo sé lo que va a pedir Mademoiselle. Número 21, Café du Brice. Sí, puede ser. ¿Qué vas a pedir, Bechir? Aún no lo decido. Bechir parece que tiene una linda admiradora. Deja en paz a Bechir. ¿No tenías hambre? Elige. Bueno, me voy. Tengo que acostarme temprano. Mañana es tu día. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Él es mi compañero. Aquí en el hotel tienen unos juegos espectaculares. ¿Lo sabías? No. Dile a tu mamá que te deje ir a jugar. Ella no es mi mamá. ¿Puedo ir a conocer los juegos con mi amigo, papá? Dijiste que dormirías temprano. Lo sé, pero solo será un rato. Está bien. Yo tengo las llaves del cuarto. No te preocupes. Ve tranquilo, hijo. ¿Vamos a dar un paseo cuando terminemos? Yo prefiero quedarme. ¿Podría ir con Bechir? Claro. ¿Quiere acompañarnos, Mademoiselle? Yo, eh... Deja que ella descanse. Vayan ustedes. Está bien, papá. Nos vemos más tarde. Vamos, Bechir. No se tarden. No se preocupen. Está bien. Lleva algo para abrigarte, Nihal. Lo haré. No tomemos el elevador. Caminemos. Esa chica se molestó contigo. ¿Qué chica? No soy tonta. Sé que arruiné tus planes de conquista. ¿Pero qué dices? Oye, si me vas a molestar, no te acompaño a ninguna parte. Está bien, no lo haré. Vamos, don Juan. Me gusta mucho este hotel. Es céntrico. Es cierto. Veremos qué pasará mañana en el juego. Burante está muy emocionado. Ansioso. Lástima que la señora Bitter no haya venido. Sí. ¿Y cómo sigue la señora Fatma? Está bien. Pronto la darán de alta. Ah. Llamaré a Bitter. No responde. Llamaré a la casa. Hola. Hola, Semilé. Hola, señor Adnan. Estoy llamando a Bitter, pero no me contesta su celular. Es que está en el cuarto del señor Beglu. Ah, supongo que olvidó su teléfono. Ah, entiendo. Ella misma le preparó el remedio. Espera un momento. Le llevaré el teléfono. No te preocupes. La llamaré más tarde. Está bien, señor. Buenas noches. Adiós. ¿Volverá a llamar? Ah, sí. Beglu está enfermo. Ella está con él. ¿Quiere un postre? No, gracias. Estoy satisfecha. ¿Y qué le parece una copa? Está bien. Estas vacaciones han sido buenas para todos. Cierto. No lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Usted debería tomarse vacaciones, ir a su tierra natal. Ya no me quedan buenos recuerdos allá. A medida que pasa el tiempo, uno empieza a construir nuevos recuerdos. Además, cuando dejas tu tierra, pierdes comunicación con todos los que significan algo para ti. Y tienes que aprender a llenar ese vacío. Afortunadamente, la vida siempre te da nuevas oportunidades para volver a empezar y así poder respirar tranquila. Y puedes respirar donde tú quieras. ¿No es así? Tienes razón. Disculpe. Es de la casa. Hola. Cariño, me llamaste. Sí, quería saber de ti. Estaba con Beglu. Y por supuesto dejé el teléfono en mi cuarto. ¿Sigue enfermo? Así es. Pero le preparé la receta de mi madre. Mañana estará bien. No te preocupes. Me alegro. Acabo de bajar a la sala. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo están los niños? Burant se fue a dormir. Nihal y Beshir están de paseo. Y yo estoy con la señorita Denise en el bar del hotel. Vaya, pobrecito. Solo estamos hablando. Espero que estés abrigado. Hace mucho frío allá. Escúchate. ¿Lo estás pasando mal? No, por supuesto que no. Dime la verdad. ¿Arreglaste todo esto para pasar un tiempo a solas con la señorita Denise? Lo admito, sí. Te romperé la cara. Te amo. Y yo a ti. Buenas noches. ¿Qué te pasa? Buenas noches, amor. Nada. Le envía saludos. Muchas gracias. Ah, fue un paseo rápido. Tengo frío. Y también tengo sueño. No los encontramos en el restaurante, así que venimos aquí. Decidimos tomarnos una copa. Burant, ¿ya se fue a dormir? Ya debe estar arriba. Vamos a dormir también, ¿te parece? Sí, vamos. Estoy cansada. Pueden ir. Me quedaré un poco más. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches. Fue una hermosa velada. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Le agradezco mucho su compañía, señorita Denise. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Igualmente. La vi ahí en el barco, mi padre. ¿Qué pasa? Nada. Solo estaba pensando en algo. La vi ahí en el barco, mi padre. Y pensé... Me gustaría que se casara con mi papá. ¿De qué estás hablando, Nihal? ¿Por qué dices eso? No lo sé. Simplemente lo pensé. Fue algo que se me ocurrió. Mira, no quiero que vuelvas a decir eso. Lo siento. Gracias. 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 Gracias.